ONGs de la sociedad civil están de acuerdo con prorrogar el decreto de emergencia, una decisión tomada la noche del jueves en la Asamblea Legislativa. No obstante, señalan que sigue pendiente cumplir con las medidas ordenadas por la Sala de lo Constitucional para respetar los derechos humanos durante la emergencia por coronavirus. Esa es una tarea pendiente que dejaron, obviamente, los diputados, por lo menos al interior del decreto de emergencia, y que también el órgano ejecutivo debería ajustar sus protocolos y sus decretos del ramo correspondiente para respetar, obviamente, los criterios de la Sala de lo Constitucional. La directora de Cristosal cuestionó la decisión de vetar la ley que busca respetar las garantías constitucionales. Generan una situación de incertidumbre que aúna al pánico y al miedo de la población con respecto a cuál es su futuro en relación a las decisiones que de manera unilateral el Ejecutivo está imponiendo, poniendo de excusa el COVID a una franca tendencia autoritaria. Por otra parte, el presidente de Acción Ciudadana dijo esperar que la Asamblea Legislativa alcance los votos suficientes para superar el veto del presidente. Porque esas otras medidas, medidas complementarias, digo, contribuyen o pretenden contribuir a que no se sigan dando todas estas actuaciones arbitrarias, abusivas, que hemos estado viendo de algunas de las autoridades en muchos casos ya, que son las que he conocido precisamente la Sala de lo Constitucional. El presidente Bukele informó en sus redes sociales que ya sancionó la ley de emergencia, pero que vetará la otra normativa. Para Teleprensa Canal 33, Cristóbal Ayala.